Hola chicos, habla Ms. Luis y este es el último video que voy a grabar para dar los anuncios del final del año. Estamos ya a menos de una semana de terminar el año escolar y quiero dar algunos anuncios sobre sus calificaciones y el trabajo que nos queda. Podemos decir que este ha sido un año súper inusual. No teníamos esperado todo lo que ocurrió con el virus, con las protestas demostrando toda la injusticia y el racismo que existe en nuestro país. Y solo quiero nombrar que es un tiempo difícil para muchas personas y en reconociendo eso, he decidido que el trabajo que nos queda de el quarter va a ser opcional. Contará como crédito extra en sus calificaciones y solo les puede ayudar. Si no completan estos dos trabajos que están listados aquí, ahorita los explicaré. Su nota no va a bajar, va a permanecer igual como tienen ahorita en Jump Rope. Y eso va a incluir dos cosas diferentes. La última lectura para terminar el libro que hemos estado leyendo. Y unas preguntas de discusión y de reflexión usando la historia del libro y la película de En el tiempo de las mariposas que ustedes miraron la semana pasada. Por favor, usen los últimos días que nos quedan para hacer retakes de pruebas de lectura en donde no les fue muy bien. Completar trabajo que todavía esté incompleto. Y todo el trabajo lo pueden encontrar en el landing page. Entonces, si no haces prueba 4.0 o las preguntas de discusión, no pasa nada con tu nota. Tu nota permanece igual. However, si completas estas dos cosas, puede ayudar tu calificación. Si están interesados todavía en el libro y quieren ver cómo termina, o si quieren subir su nota un poco más al final del año, les recomiendo que lo hagan. Regresando a la razón por la cual decidí hacer las cosas de esta manera. Como dije, estamos viviendo durante tiempos muy extraños, muy tristes, muy inseguros. Yo personalmente esta semana he batallado muchísimo con mi motivación y mi ánimo. Entonces, solo quiero reconocer que ahorita es posible que ustedes también estén batallando. Y quiero darles el tiempo y el espacio de que procesen todo lo que está pasando en el mundo y en nuestras vidas ahorita. Y recordarles que se pueden comunicar conmigo si necesitan a alguien con quien hablar, con quien desahogarse. Aquí estoy para escucharles. Si se encuentran bien de ánimo y todo lo que está pasando no les está afectando para nada, pues me alegra escuchar eso. Y les animo a que terminen el trabajo del año, aunque es opcional. Les recuerdo que pueden retomar todo lo que hemos hecho. Si tienes una nota en Jump Rope para una prueba de lectura donde no te fue muy bien, puedes retomarla. No hay trabajo tarde en Quarter 4, así que si hay algo que todavía no has entregado, lo puedes entregar todavía. No hay penalty por entregar algo tarde. Todo está en el landing page y allí pueden encontrarlo. En cuanto a sus calificaciones, si reciben un incomplete para Quarter 4, eso quiere decir que no hiciste nada del trabajo para Quarter 4 o hiciste muy poco, recibirás un incomplete en tu transcript y ese incomplete solo se quitará si lo remedias la sesión durante la escuela de verano. Y la próxima semana les van a mandar más información sobre esto. Si no pasaron Semester 1 o el último Quarter, esa situación es diferente. Para eso no se puede hacer Summer School. Si estás en esta situación, tendrás que repetir la clase completamente el próximo año. Entonces, lo que nos queda son estas dos cosas. La lectura para terminar el libro y las preguntas de discusión. Esas dos cosas son opcionales. No tienes que hacerlas, pero si las hacen, cuentan como crédito extra y pueden ayudar su calificación. La próxima semana voy a estar poniendo las preguntas de discusión para crédito extra. La lectura y la prueba 4, última lectura y última prueba, las pueden encontrar aquí. La próxima semana se anunciarán los estudiantes del año, uno para cada periodo y también anunciaré los ganadores de la competencia de las adivinanzas que hemos estado haciendo. Si van a hacer el trabajo del capítulo 4, que es el último capítulo del libro, quiero darles un poquito de información sobre eso. Capítulo 4 se va a ir aún más atrás en el tiempo. Este libro que hemos leído no va en orden cronológico. De hecho, cada capítulo se va tiempo atrás. Si se acuerdan ustedes, empezamos con Oscar en 1980. Luego leímos la historia de Lola, su hermana, en 1970. El capítulo que acabamos de terminar fue el de Belly o el de Mamá León, la mamá de Oscar y de Lola cuando ella era jovencita en 1950 y 60 en la República Dominicana. Y el último capítulo, este es el que va a ser opcional para ustedes, es el capítulo de Abelard y se va aún más atrás en el tiempo en los años 40 y 50, también en la República Dominicana. Abelard era el papá de Belly y viene siendo el abuelo de Oscar y de Lola, aunque ellos dos nunca lo conocieron a él. Un preview de los personajes de este último capítulo. Tenemos a Abelard, tenemos a Socorro, su esposa, y la madre de sus tres hijas que ellos dos tuvieron juntos. Si ustedes recuerdan, la Inca siempre le decía a Belly, no olvides que tu padre fue un médico, no olvides que tu madre fue una enfermera, que tenían una casa muy grande. Entonces, Abelard y Socorro son los papás de Belly y ellos tuvieron tres hijas, Jackie y Astrid, que eran mucho mayores que Belly. Belly fue la última hija que ellos dos tuvieron antes de que algo les pasara, para no darles muchos spoilers. Entonces, Belly nunca conoció a sus hermanas, bueno, sí las conoció, pero no tiene memoria de esto. Ella solo tenía unos meses cuando toda su familia desapareció. Y en este capítulo también va a aparecer el dictador, el personaje quizás más importante del libro. Hemos hablado de Trujillo desde el principio y en este último capítulo se revela la relación que Trujillo tiene con toda esta familia, que es la familia de Belly, de Oscar, de Lola. Como Abelard era un médico muy prestigioso, muy conocido, un hombre de mucho privilegio, él conocía al jefe, a Trujillo, y cuando Trujillo tenía fiestas presidenciales y funciones para la gente privilegiada, Abelard asistía. Entonces, Trujillo tiene que ver con lo que ocurrió a toda la familia Cabral. Y para no darles muchos spoilers y arruinarles la lectura, estas son las preguntas que el último capítulo contesta. Entonces, ¿qué le pasó a la familia de Belly y en dónde comenzó el fucú y la maldición que persiguió a toda esta familia? El fucú y la maldición que hablamos al principio de esta lectura empezó con Abelard y luego se pasó a su hija y ella se lo pasó a sus hijos. Entonces, en este último capítulo se revela todo, qué pasó con la familia Cabral y dónde comenzó esta maldición que persiguió a la familia. Espero que lo lean. Está buenísima la lectura. El último capítulo está muy interesante también. Y, de nuevo, si no gustan hacerlo, si no tienen la capacidad, la motivación ahorita, entiendo, su nota no será afectada si no completan estas últimas dos cosas. Aquí tienen el trabajo y, de nuevo, lo único que voy a poner de ahora en adelante es la adivinanza. Cada semana, no cada semana, cada día de clase, que solo nos quedan tres, voy a poner una adivinanza nueva. Y la próxima semana me pongo en contacto con ustedes para decirles quiénes son los ganadores de estudiantes del año para cada periodo y el ganador o la ganadora de la competencia de las adivinanzas. Como siempre, comuníquense conmigo si necesitan algo, si tienen preguntas, dudas, quejas o chismes. Espero que estén bien. Los extraño y los quiero mucho. Cuídense y comuníquense conmigo si necesitan algo, por favor.